La Plaza Mayor de Salamanca ¿Cuál es la prioridad que tenemos a la hora de elaborar las fiestas? Y que esperemos que sean unas fiestas del agrado de todos los ciudadanos de Salamanca. Que sean unas fiestas participativas. Unas fiestas en las que todas las personas tengan la oportunidad de participar y por eso lo queremos conseguir programando, por un lado, espectáculos atractivos, que sean de calidad y, sobre todo, para todos los gustos y todos los públicos. Tengo que decir que la línea de programación va en la austeridad en el gasto que viene produciéndose en los últimos años. No me pregunten porque haremos las reflexiones económicas cuando finalicen las fiestas. Por eso digo que no me pregunten cuándo va a ser el presupuesto. Pero sí que, vuelvo a decir, tendremos en cuenta el contexto económico en el que vivimos en estos momentos. He comenzado anunciándoles el cartel de conciertos de artistas nacionales que vendrán a Salamanca. Pero quiero destacarles también todo aquello que consideramos más importante en las próximas ferias y fiestas de la ciudad de Salamanca. En la escena vamos a disfrutar de la obra de teatro Ni para ti ni para mí, protagonizada por Miriam Díaz Aroca y Belinda Washington. Y también del musical La Bella y la Bestia y la séptima edición del Festival Internacional de las Artes de Calle que llega con 14 espectáculos diferentes. También nos van a permitir las próximas ferias y fiestas del mes de septiembre celebrar dos importantes aniversarios vinculados a nuestras raíces y a nuestras tradiciones. En primer lugar, los 25 años de la ofrenda floral en honor a la patrona de Salamanca, la Virgen de la Vega, que como es tradición ya, se celebrará en la tarde del 7 de septiembre y que confiamos que este año, en ese 25 aniversario, reúna a más gente que nunca coincidiendo con sus bodas de plata. Y también celebra sus bodas de plata los tamborileros, el Día del Tamborilero, que se va a celebrar este año el 15 y que además va a contar con invitados de otras comunidades autónomas. Decir, por otro lado, que van a regresar a la programación de actividades que todos los años reúne gran afluencia de público, como son los fuegos artificiales que se van a celebrar en los entornos del Puente Romano. Este año van a correr a cargo de Caballero FX, antes del primer concierto de las ferias y fiestas en la voz de la gaditana Merche, que es quien abre el concierto inaugural. Tanto la Gala de los Mayores como el Mercado Medieval disfrutarán de nuevos escenarios. La Gala de los Mayores se va a celebrar en el Teatro Liceo con una programación propia y pensada especialmente para ellos. El Mercado Medieval se hará en la Baguado de la Palma para respetar el entorno del Puente Romano. Con el objetivo de conseguir unas fiestas más participativas, el Ayuntamiento se ha sumado a dos iniciativas que se incorporarán al programa festivo y que contribuirán a que los salmantinos sean también protagonistas de su ciudad. Por un lado, el Rally Fotográfico Ciudades Alamanca, que organiza a FOSAL, Asociación Fotográfica Salmantina, y por otro lado, el Concurso de Pintura Urbana, que organiza la Asociación de Vecinos Zoes y Conlen Arte, dentro de la Galería Urbana que se desarrolla en el Barrio del Oeste, que intentan dignificar diferentes espacios cotidianos, como las puertas de los garajes y las trapas de los establecimientos comerciales. Asociación Fotográfica Salmantina